El compasso ecuatoriano es Mis queridos amigos compatriotas que radican en Europa, ¿qué tal? Les saluda César Báez, quiero invitarte para que acudan a los diferentes conciertos donde estaré cantando mis canciones, mis éxitos del momento con la garantía de Guaro Producciones, acuden a esta gira 2015 Guaro Producciones Guaro Producciones